Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo voy a mostrar cómo tirar el dinero en el centro de software de Ubuntu, porque hay de todo. Hay buen software, digo, me refiero al de compre. Hay buen software, que merece la pena gastarse unos euros por él, y hay otro software como este jueguecito que yo he comprado, que la culpa es mía, nada más que mía, por comprar si... a ver si se quiere abrir. Google Chrome, aquí está. Este es el centro de software virtual que ya os he enseñado alguna vez, porque si os lo muestro en el centro de software instalado no sale el precio. Vale 7,99 dólares, es decir, unos 7 euros. 7 euros y vais a ver el pedazo de juego que me he marcado. Vamos a ver si Unity quiere funcionar. Que también lo tengo... no sé qué pasa hoy. Aplicaciones. Nada que no se quiera abrir. Aplicaciones. A ver si el Mega Super Juego no se va a poder ver encima. Ya lo que faltaba. Es este. Si es que ya era gráficamente feo, es un muñeco ahí cuadriculado. Lo único que me gusta del juego, que ahora veréis, es que me recuerda a cuando tenía las consolas aquella anterior al Atari incluso, que era una paleta y una bolita cuadrada. Pues vais a ver el juego. Vamos a ver si quiere iniciarse. Bueno, ya lo que faltaba, que ni siquiera se inicie. Es que tengo Unity un poquito ahora. Bueno, aquí lo tenemos, amigos. Loading. No se puede maximizar más la pantalla, eh. Mirad qué pedazo de gráficos y de juego. Ya os digo que esto recuerda a los 70. Cuando se enchufaban los juegos a la tele. Una paletita y bolitas. Super mega gráficos. Esto por 7 euros es un timo. Así de claro lo digo. Fíjate que hay gráficos. Y que esto cueste 7 euros no lo entiendo. Hay juegos por 3 euros que son en 3D. Bueno, aquí empezamos a jugar. Una bolita, otra bolita y una raquetita. Plim, plan, plim, plan. Se va complicando, pero es solo con el ratón moviendo la paletita. ¿Os acordáis del tenis ese que había antes? Van saliendo más bolitas. Se va complicando, eso sí. De chorras que es adictivo. Pero... Hombre, esto lo programo yo. En Basic. En un Spectrum. Esto es un juego de Spectrum. De aquellos que venían en cinta. Hay que tener morro para vender esto. Pero, ya he dicho, en el centro de software hay de todo. Y me voy a concentrar porque ya cada vez sale más bolita, más jodida. He perdido una. O sea, al final me va a gustar el juego y todo. Bueno, yo hasta que no pierda no paro, ¿eh? Porque ya que me he gastado 8 euros en esto, os lo tragáis. Sí o sí. El caso es que... Lo que me jode es que me haya gastado 8 euros. Pero el jueguecillo, si fuera gratuito, pues para echar un rato... Hombre, este juego no es para... para pegarse horas. Pero... Para echar ahí, aquí sale una tanda. Aquí otra. Toma, toma, dale que te pego. Ahora cuadradito de colores. Toma, toma. Ya he pasado una pantalla. Ya. Más bolitas. Esto es todo, ¿eh? No os creáis que luego... Ahora las bolitas van cambiando. Ahora se mueven en zigzag. Van cambiando la musiquita. Salen más bolitas en la tutiplen. Pero esto es el juego. O sea, el que haya programado esto se ha quedado calvo. Y solo se utiliza el ratón. Vamos, encima ni el teclado. Solo falta... Space Invaders. Lo... El emulador de Nintendo que tengo instalado tiene mejores juegos que estos que el Donkey Kong. Toma, toma, toma. Ahora, una vez que le coges el rollo a las bolitas, te vuelves más cara aquí, dándole. Ahora salen... Ahora millones de bolas. Esa es la dificultad que tiene el juego. Que te salen las bolas a millares. El ratón ya lo tengo... Fuera de la mesa. De moverlo. Ahora soy una máquina, ¿eh? Y es mi segunda partida. Esto es cuestión de reflejos. Bolas de colores. Toma, toma, toma. Otra pantalla. Encima es que no es ni complicado. No, la musiquilla. Hasta tegar come el cerebro. Los gráficos son en 3D. Para esto hace falta tener activada una tarjeta. Cuidado que ahora se pone en blanco y negro. Claro, es que se ha acelerado. Se ha acelerado y como requiere muchos gráficos. Pues se pone en blanco. ¡Joder! Toma. Ahora salen otras paletas. Son paletas amigas o enemigas. Es que no hay ni enemigos, solo hay bolas. Vale, podrían haber hecho por lo menos bolitas. Un muñequito. Estos cuadrados. Que esto... Esto ni en los juegos del Atari eran mejor. Uy, 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 uy. Y se pone en blanco y negro y todo. O sea, ya se le va hasta el color y todo. No vaya a ser que nos volvamos más jarrados de tanto gráfico. Amo, esto se lo compra un crío que tiene cuatro duros. Se gasta ocho duros en esto y le apaña el mes. Voy a batir el récord y todo. Uy, 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 uy. Esto se pone... Se pone chungo. De bolitas. Bolitas que vuelven. Está conseguido, eh. Qué efectos. Qué gráficos. Qué música. Esto... ¿Os acordáis de los salones de videojuegos? Esto lo ponen en una sala de videojuegos de las antiguas y no te gastas ni un duro en la máquina. Joder. Uy, es que deja de sonar la música y da hasta miedo. Cuando se pone en blanco y negro yo no sé si es que quiere decir que estás perdiendo. Ah, sí, ya he perdido. Game of. Es una pasada, eh. Es una pasada ser tan idiota de gastarse ocho euros. Kit. Bueno, ya habéis visto el pedazo de jugón por ocho euros en el centro de software que os recomiendo encarecidamente que ni lo miréis por encima. Un saludo y aquí una demostración de cómo ser idiota y gastarse ocho euros a lo tonto. Hasta luego, amigos.